Me siento terrible No encuentro salida, no tengo el valor Para ir a buscarte, decir que te quiero, que eres mi razón Mi vida no está, pues tú te la llevaste contigo esta vez Por eso yo quiero que me la devuelvas y vuelvas a mí Contigo otra vez yo quiero volver, dime dónde estás Yo quiero sentir tus labios carmín, otra vez besar Contigo otra vez sentir el amor que me dabas tú No dejaré de ir nunca más de mí y amarte sin fin Mi vida no está, pues tú te la llevaste contigo esta vez Por eso yo quiero que me la devuelvas y vuelvas a mí Contigo otra vez yo quiero volver, dime dónde estás Yo quiero sentir tus labios carmín, otra vez besar Contigo otra vez sentir el amor que me dabas tú No dejaré de ir nunca más de mí y amarte sin fin Contigo otra vez yo quiero volver, dime dónde estás Yo quiero sentir tus labios carmín, otra vez besar Te quiero sentir tus labios carmín, otra vez Gracias por ver el video.